Un registro a través de redes sociales evidenció el incumplimiento de los antofagastinos frente a la medida dispuesta por la Delegación Presidencial Regional de generar pretiles de tierra en los excesos de playas no habilitadas para el baño. Es así que vecinos residentes del sector sur de la comuna denunciaban el ingreso de decenas de autos y carpistas a la playa Yacolén, una de las primeras en ser cerradas por la autoridad. Es una zona de paseo para las familias, para las personas que pasean con sus mascotas, por lo tanto hay que darle seguridad a aquellas familias y personas que pasean por ahí. Por otro lado, otro objetivo, aparte de dar la seguridad, es que no se instalen personas que se van a instalar por carpas, por meses y meses. Por lo tanto estamos trabajando, ya lo hemos dicho, con la Armada, con Carabineros y con todas las otras instituciones, especialmente en estas épocas de verano. Así que vamos a seguir, este desorden que se ha producido este fin de semana no nos desanima, vamos a seguir trabajando, pero creo que las personas tienen que tener en cuenta que van a ser multadas o pueden ser objeto de sanciones, así que a lo que se arriesgan, tienen que estar conscientes de aquello, por lo tanto las fiscalizaciones no se van a detener. Pese a estos hechos, la delegación afirmó que continuarán con los cierres perimetrales en el sector sur de la comuna para evitar el ingreso de vehículos al sector costero. Asimismo, comentan que existe una legislación que prohíbe el ingreso de vehículos a las playas hace más de 30 años, salvo que antes no había sido fiscalizada.